Aunque a veces cueste trabajo cepillarte los dientes después de cada comida, lo ideal sería cepillarlo mínimo tres veces. Estos son los errores que debes evitar al momento de cepillar tus dientes. Elige el cepillo adecuado. Elegir el color del cepillo de dientes no es lo único que debes tener en cuenta al momento de comprarlo. Algo muy importante es el tamaño del cepillo. Solo intenta que el tamaño sea adecuado para tu boca y dientes. Un cepillo con tamaño justo y cerda suave serán prescindibles para tu boca. Forma incorrecta de cepillar. Lavarse los dientes con regularidad no siempre lo es todo. Para mejorar tu técnica deberás seguir ciertos pasos. En primer lugar, coloque el cepillo en un ángulo de 45 grados a la línea de las encías, realizando movimientos suaves y cortos. Recuerda pasar el cepillo bien por detrás, donde la comida suele quedarse escondida. Y por último, no olvides cepillar la lengua, ya que es una fuente de bacterias que debemos mantener controlada. Así también evitaremos el mal aliento. Ahora sí, enjuaga tu boca como siempre lo haces. No cepillarse. Cuando no cepillamos los dientes constantemente, le resulta perjudicial a nuestra boca, produciendo un aroma no muy agradable para los que están a nuestro alrededor. Entre otras cosas, lo ideal es cepillarlos por la mañana y después de cada comida. Lo recomiendan hacerlo mínimo tres veces al día durante dos minutos aproximadamente. No lavarse por detrás. Cuando no lavamos nuestros dientes por la parte de atrás, se acumula placa que resulta perjudicial para nuestra salud bucal, por lo que debes recordar prestarle mucha atención a esta área, limpiando a fondo cada diente y manteniendo una higiene saludable. No lavar el cepillo de dientes. Cuando terminamos de lavar nuestros dientes, debemos tener en cuenta lavar el cepillo. Para limpiarlo, debes mantener el cepillo con agua durante un minuto y luego dejar que se seque al aire. No cambiar el cepillo de dientes. Es importante que reemplaces tu cepillo de dientes cada tres o cuatro meses. Si no lo haces, las cuerdas se gastarán y no limpiarán los dientes de la forma correcta. Amigos de Plano Informativo, cepillarnos los dientes es una de las tareas más importantes de nuestro cuidado personal. Yo soy Daniela de Silo, les recuerdo visitar la página www.planoinformativo.com a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y se suscriban a este canal de YouTube. ¡Gracias!